El bote de esta herramienta está muy guapo, me cago una cantidad de cosas inmensas. Y unos centímetros así no toca la rueda. Es que es tocho el bote, son unos 750 mililitros. El bote son de 750 mililitros, me da para beber bastante, un litro y medio casi. Dentro de la bolsa, tengo el móvil, aquí la documentación y tal, las llaves salen, barritas, gel, pilas para GPS, acaba de todo aquí, o casi de todo. Está muy bien porque aquí es un acceso rápido para cualquier cosa, sin recurrir a la mochila y tal. Está cayendo un buen chaparrón, y hace un frío que pela, me parece a mí que he odio darle la vuelta para casa. No llevo la braga, se me están congelando las manos. Qué mierda de día, macho. No me enseñéis fotos de playas por el Facebook, joder, que me da mucha envidia. Bueno, estoy siguiendo un tramo de la vía Julia. La vía Julia va de Ausburgo a Salzburgo en Austria. Yo voy dirección a Austria. No, perdón. Según puedo traducir, aquí habían como unos templos de madera y hacían ofrendas a animales, a los dioses romanos. Interesante esto, eh. Luego en casa ya lo traduciré con más tranquilidad, pero así por encima. Y según mi GPS, ahí veis donde estaban los templos esos de madera. ¿Veis? Se ve claramente ahí en una tinaja. Eso es notificación de restos arqueológicos. O sea, que estaban ahí. Esos montículos que se ven ahí. Hace miles de años. Era grande esto, eh. Joder. ¿Veis? Como está... Como una especie de muro, ¿no? Bueno, parece que ha salido un poquito el sol. Las nubes se van en aquella dirección. Es desplaneada aquí. Es más o menos como un campo de fútbol. Más o menos. La bolsa a tope que aguanta bien. A veces igual das un toque y se va un pelín de lado, ¿no? Pero... De momento ni queja. Esto está solucionado porque la goma esta que veis por aquí la pondré un poco más para abajo. Y haré aquí como una especie de apaño. Para que no me fastidie la tela al girar el manillar. Pero bueno, no es una gran molestia, no... Está bien. Aquí tengo un... Para sacar un cable y conectarlo a alguna luz o a un móvil. Y meter la batería aquí. Está bien. Me gusta. Es baratilla. Tenía descuento en la web. Y nada. Los botellines. A ver cómo corre. El bicho. Ahí va. Pedazo de orejas tenía. Ya decía yo que estaba un poco liado porque es que... Por ejemplo, este cartel de Villa Giulia tira para la izquierda. Pero más adelante hay otro que sigue... que apunta recto. Entonces te lías. Voy a seguir este. Aquí tenemos una reconstrucción de un mojón encontrado en el año 44. La vía romana vía Giulia. Que va de Augsburgo a Augsburgo. Ostia. Ahora. Los paisajes se tienen de amarillo. Colores verde y amarillo. La vía verde. Ostia, la vía verde. Ostia, la vía verde. Iba a decir también la vía Apia. La vía Giulia. Eh... Dirección... No me acuerdo ni andebo. Hijo de que frío, que lluvia. Viento. Que mierda de tiempo. De vez en cuando sale el sol. Bueno, hay bastante asfalto, ¿no? Pero ahora... Por fin me he metido por un camino de tierra. Tuve algunos despistes porque... Vale que hay flechas que llevan para atrás, ¿no? Hacia Múnich. Eso está claro. Pero hay otras que no sé por qué despistan. Una me llevó... A una tumba, como os he dicho antes. A unos templos romanos que no queda nada. Vamos a ver con todo el chaparrón que ha caído. A ver cómo están las cosas por dentro. Ostia, están secas. Estoy tocando las paredes interiores. Ha llovido bastante. Ha llovido un momento que ha caído un chaparrón que he pensado. Digo, voy a ponerme a refugio a que pase un poco, pero... Y no se ha mojado nada del interior. Perfecto. Muy bien. Guay. Se está abriendo el cielo. A ver si hay suerte y... Se despeja un poco, ¿no? El paisaje es bonito. Por lo menos me parece a mí bonito. Con esos... Trozos amarillos. Mira, él le está dando el sol ahí, justo el amarillo. Pues me he desviado del camino. Porque he visto aquí una vía ida del camino, Santiago. Y voy a tirar hacia... Dirección Dajau. Que no conozco ese tramo desde aquí. Estoy en Fustenfeldbruck. Pues he empezado a seguir las vía ida y al final he conectado otra vez con la vía Julia. Así que voy a seguir por la vía Julia. Siempre he ido por esta zona y no falla. Siempre hace un viento de la hostia por aquí, no sé por qué. Mira, interesante. Este pueblo que se llama Jessenbank hacen una romería, ¿no? A caballo. Inclusive entran a la iglesia a caballo. Interesante. Estoy aquí en Jessenbank. Hostia, pues sí que me he alejado bastante de Munich. Estoy por encima del lago Amerset. Joder. Y esto, ¿veis? Es un trozo de un mosquito. Y esto es un trozo de calzada romana. ¿Ves? Un trozo de calzada romana. Y aquí hay una reproducción de un mojón. Bueno, me he quedado a 41 kilómetros de Augsburgo. Landsberg am Lech. Es un pueblo muy, muy, muy bonito. Está 28 kilómetros de aquí. Pero el tiempo y que quiero llegar front a casa. Pues... Voy a retirarme ya. Hacia Munich. Qué bonito, ¿eh? ¿Verdad? La gente se me queda mirando cada vez que paso con la bici. Otros ciclistas. Todos, todos, todos los ciclistas. Hasta los más pros. Se quedan mirando fijamente a mi bicicleta. Atrás de las miradas. Y estos torpedos que tengo aquí. Estos misiles. La verdad es que no se nota el peso, ¿eh? Aún llevando todas estas cosillas en la bici. Esto es casi un kilo y medio. No sé cuánto pesará las herramientas. No sé cuánto pesa el tiempo y cuando la pusiera el tiempo. Nada más a la frente a mi distía. Es lo solving bueno que es el tiempo.